Gracias. Para prolongarlo en un convenio de cuatro años mínimo. No tenemos ninguna respuesta. Hemos colocado un móvil ahí por si acaso llega la respuesta durante este momento. Si llegara, si suena ese móvil puede ser mi madre o puede ser el ministro de Cultura. Yo creo que es más probable que sea mi madre. Entonces, simplemente agradecer vuestra presencia aquí. La idea de la mesa redonda es que a partir de la moderación de Amador y lo mucho que ha preparado el texto, se van a generar unos bloques de diálogo. Después, la idea no es solamente dialogar desde aquí, sino dialogar con toda la gente que estáis aquí. Sabemos que tendréis muchas preguntas críticas e incertidumbres sobre el proyecto que estamos llevando a cabo. Y después nos vamos a tomar un poquito de jamón y un caldito y unas cañas si os apetece. Y si os apetece, pues os vais a otros sitios a pasar la noche. Ese es más o menos el formato de hoy. Sin nada más. Bueno, pues a mí se me oye. Sí. Pues bienvenidos a todos. Más alto. Voy a repetir un poco. Sí. Voy a repetir un poco lo que ha dicho Carlos. Claro que yo también me había preparado. Bueno, pues es un debate colectivo en torno a este espacio en el que estamos y este proyecto de la tabacalera con ocasión de la presentación de este dosier que se ha presentado públicamente hoy, pero que se entregó al Ministerio de Cultura, que como sabemos es propietario de este edificio, en junio de este año. El dosier, como comentaba también Carlos, contiene al final una propuesta de convenio, de cesión de la parte del edificio que ahora ocupa el centro social. Los 9.000 metros cuadrados de los 30.000 metros cuadrados que son el espacio de la tabacalera. El Ministerio aún no ha respondido nada, por lo que en principio entiendo, entendemos que sigue en pie la fecha de caducidad del proyecto, que es marzo de 2012. Bueno, esto está ahí. Tampoco es de lo que queríamos hoy hablar. La idea más bien para ahora, para este debate, es poner a la vez en valor y en discusión las ideas fuerza del proyecto Tabacalera. Ideas fuerza en tanto que no son solamente conceptos teóricos, sino líneas de investigación y de trabajo que están en marcha a diario aquí en el espacio y que están recogidas en el dosier y ponerlas en diálogo con personas que, desde diferentes lugares y posiciones, están también pensando y experimentando otras maneras de hacer arte, de hacer cultura, de hacer política, de hacer ciudad o de hacer las cuatro cosas a la vez. A mí me toca presentar y moderar el debate. Decir solo que yo soy un usuario más de este espacio, pero que realmente me ha interesado siempre muchísimo lo que aquí pasa. Porque creo que de alguna manera lo que aquí pasa, pasa en todo el mundo. O que la tabacalera es un buen observatorio, un buen zoom para pensar el mundo. Me corregirá quizá Monse, que es filósofa, pero yo diría que la tabacalera es esto que en filosofía se llama un universal concreto. Es decir, un espacio concreto en el que se concentran los elementos y las tendencias más destacadas y más significativas de una época. Tabacalera es ese universal concreto, ese pequeño mundo a partir del cual podemos pensar el mundo grande. ¿A qué me refiero más en concreto? Por lo menos a dos tendencias. Por un lado, la crisis no solo económica, sino de modelo de las instituciones tradicionales. De todas, de los partidos políticos en política, de los medios de comunicación, de los centros culturales, de las universidades o las academias en el ámbito del saber. Lo que yo creo que se sostiene cada vez más difícilmente es el modelo centralizado y unidireccional de acceso restringido. A la vez espectacular y muy opaco, como una caja negra. Y donde caben muy pocas voces y muy pocos temas. Es la famosa crisis de los intermediarios, de esos intermediarios que viven de alguna manera de despotenciar y dividir aquello a lo que representan. Y que ahora, digamos, están en crisis seria. Otra de las tendencias que marca época, yo creo, es la rebelión de los públicos, la toma de palabra masiva, la apertura de lo posible, la propuesta de otros temas y otros modos de hacer. La emergencia de lo que podríamos llamar un nuevo poder social. Ya no marginal, sino cada vez más importante en las sociedades que vivimos. Pienso en el 15M, que ha colocado esto muy en el centro. Un movimiento, digamos, que la última encuesta tomaba solamente como dato, pues dice que 73% de los españoles están de acuerdo con un movimiento cuyos dos lemas centrales son, no nos representan y lo llaman democracia y no lo es. Yo creo que esa es una crisis de la representación, una crisis de los intermediarios muy fuerte. Pero no sería solo el 15M, sino, digamos, un cambio de aire. Es un viento nuevo, que yo creo que también del que Tabacalera forma parte. En esa tensión entre estas dos tendencias, la crisis de las instituciones tradicionales y este nuevo poder social, este nuevo poder de los públicos, en ese desacople que vivimos, se la juega, yo creo, Tabacalera. Como un espacio abierto a la creatividad social que desborda hoy, por todos lados, el marco de las instituciones clásicas. Con la particularidad, la especificidad decisiva de que no se trata de un espacio ocupado, de que no se trata de un espacio alternativo al uso, sino, como decíamos, un edificio cedido por el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, cruce entre lo que podríamos llamar lo público estatal y lo público autoorganizado. Un cruce que quizá pueda ayudar a reinventar ambas cosas y la relación entre ambas cosas, entre las instituciones y los procesos de autoorganización. Bueno, de todo esto es lo que queremos hablar hoy con esta multitud de invitados que tengo a mi alrededor y también con vosotros. A los invitados los iremos presentando un poco a lo largo del acto. Y la idea que os proponemos para el acto de hoy es la siguiente. Vamos a lanzar un tema de conversación por parejas, digamos. Un tema para dos personas de las que están aquí conmigo. Para que conversen en torno a este tema durante 10-15 minutos. Los temas no son arbitrarios, sino que los hemos extraído del dossier que está circulando de la tabacalera. Es decir, son los temas que en tabacalera son líneas de fuerza, líneas de investigación. Las transformaciones del arte y la cultura, el papel del territorio y de lo local, la participación ciudadana, la pregunta por la posibilidad de nuevas instituciones, nuevas instituciones de lo común. Esas serían, digamos, las preguntas, los temas que vamos a lanzar. Y tendríamos entonces, si vamos bien de tiempo, una hora y cuarto, digamos, de tiempo que ocuparíamos desde la mesa. Y luego abriríamos un turno de debate y preguntas entre la mesa y el público. Recapitulando, tendríamos un tema para cada dos personas, 10-15 minutos. Un moderador que tiene que ser atento y agresivo en las antípodas del modelo de Manuel Campo Vidal. Y finalmente, tras hora, hora y cuarto de debate desde la mesa, un debate público. Vamos a ver cómo sale con esta cantidad de gente que somos a un lado y a otro. Primer tema que queríamos lanzar. Os cito un párrafo del dosier de Tabacalera. Bueno, hemos puesto, digamos, como epígrafe de la autoría y la obra al contexto y la colaboración. Y hay un párrafo que tenéis ahí detrás que podéis leer que dice «La tabacalera lleva más de un año postulándose y actuando como espacio de convivencia y valorización de la pluralidad de las prácticas artísticas. Manifiesta el deseo expreso de situar y mostrar los tránsitos actuales de dichas prácticas y especialmente el tránsito del arte de concepto al arte de contexto. Quiere contribuir a pensar cómo podría parecer un aparato conceptual y crítico capaz de dar cuenta a la vez de la densidad de toda obra de arte, así como de las dimensiones esencial y constitutivamente social, política y relacional que caracteriza buena parte de las prácticas artísticas contemporáneas». Este es un tema, es un tema de debate que queríamos lanzar. Por un lado, a Yaisa Hernández Velázquez, que es directora del Departamento de Programas Públicos del MACBA, investigadora independiente y editoras de títulos claves para comprender el arte en la nueva esfera pública y que es muy activa en la defensa de los procesos participativos de gestión cultural. Y a su lado, también sería un tema para Pablo España, que os leo esta presentación, artista visual, miembro del colectivo Democracia, que basa su trabajo en temas del poder y de la propia organización social en la que nos desenvolvemos. Profesor de Bellas Artes de la Universidad Europea de Madrid, director de la revista Nolens Volens y administrador del blog Contraindicaciones.net. Os damos la palabra. Buenas tardes. Bueno, en torno al tema que se plantea, quería lanzar como… A ver, ¿me oís ahora? Vale. En torno a la idea que se nos lanza, bueno, quería apuntar tres cuestiones y luego dar paso a Yaisa a ver si podemos establecer una conversación. La primera… Bueno, la primera idea que quería lanzar, pues es una idea que tiene que ver con el comienzo de Tabacalera y es algo que, bueno, que los propios organizadores también nos recuerdan cada cierto tiempo, que es el origen de Tabacalera como una obra de arte o como un encargo de un proyecto artístico. Justamente en esta discusión del paso de la autoría en la obra, el contexto y la colaboración, yo creo que este punto de partida sigue provocando unas ciertas fricciones en torno a la cuestión de autoría. Es decir, no es raro ver en ciertas asambleas como hay una fricción entre una parte más social y esta parte que viene de lo artístico. Entonces, quizá hay una pequeña rémora todavía de autoría en esa cuestión. Pero, por otro lado, yo creo que también es algo que nos habla muy a las claras de la efectividad de ciertas posturas del arte político. De hecho, yo creo que ya a estas alturas, que el comienzo haya sido ese punto artístico, es algo que la propia realidad ha desbordado. Y dentro de este mismo desplazamiento de la autoría y la obra, el contexto y la colaboración, quería preguntar dos cuestiones que creo fundamentales. Una es un desplazamiento de la discusión sobre políticas culturales, de la esfera de los mediadores, los agentes especializados, directamente a la asamblea o hacia el usuario. Yo creo que un ejemplo de eso lo tuvimos muy claramente cuando hubo la discusión sobre Alejandro Sanz, en la cual realmente aquí había un nivel de discusión desde el usuario sobre políticas culturales. Eso me parece muy interesante, cómo la propia ciudadanía decide los contenidos. Otra cuestión, aparte de este desplazamiento, de la discusión, que también en cierta manera yo creo que entronca con una crítica a las instituciones, o entronca con una crítica institucional, sería la cuestión de unas nuevas legitimidades. Se están estableciendo unas nuevas legitimidades, que esto es algo que también pienso que tiene que ver con cuestiones de arte político. Esa idea de que la legitimación ya no reside en ciertos ámbitos cerrados de especialistas, sino que la legitimación se va a dar por la alianza cierta o por la inclusión o por la disolución con movimientos sociales o con movimientos vecinales. Yo creo que estas cuestiones, realmente en este paso de autoría y obra a contexto y colaboración, son cruciales. Vale, ahora se me oye a mí. Esto me queda un poco algo. Vale. Ok, bueno, yo cuando me dijeron que habláramos de esto, del contexto, o sea, ese paso supuesto desde el arte de concepto al arte de contexto, es decir, me parecía una genealogía, si quieres, que no reconozco del todo, por lo menos no hago del todo mía, porque en realidad sí que me parece que tampoco hay que pensar que esto sea nada, digamos, históricamente específico o muy reciente. Es decir, el contexto siempre ha estado ya ahí y para el arte, en su momento, digamos, fundacional, instituyente, no se trataba ni de tener un contexto, que siempre lo tenía, ni siquiera de interpretarlo, sino de hecho, como decía el amigo Marx en las tesis de Feuerbach, se trataba de cambiarlo. Y este deseo, digamos, emancipatorio, transformador, etc., no del mundillo del arte, no de una especie de universo generado a su alrededor, sino del contexto amplio por parte del arte, o sea, es la idea, o por lo menos el deseo depositado en el arte de que sea capaz de cambiar cosas que van más allá de él, es lo que de facto ha legitimado durante ya bastante tiempo el que existan instituciones dedicadas a promoverlo. Incluso en épocas donde la retórica legitimatoria ha circulado en torno a esto que aquí se llama la autoría y la obra. Es decir, o sea, cuando se explicaba como una relación entre un autor y una obra, se explicaba como una relación entre un autor libre o autónomo y una obra producto de esa libertad, y por tanto se justificaba todo el aparataje en base a que aquello por lo menos preservaba la ilusión de que entre nosotros habían algunos que seguían siendo libres. Entonces, lo que me parecería interesante es como un poco, no sé, o sea, contrastar lo que pueda ofrecer una institución tipo tabacalera en relación a todas estas otras instituciones en las que trabajamos gente como Jesús y yo, que somos lo que Amador ha llamado unos mediadores en crisis. Es decir, o sea, los museos o las kunsthalles, las instituciones culturales, Tudkort, constantemente apelan dentro de esta otra lógica o este otro paradigma del contexto a cosas como lo participativo, lo relacional, lo social, lo literal, lo dialógico, lo reactivo, etc. que en el fondo quieren hacer ver que lo que se da allí dentro es algo mucho más parecido a lo que se da aquí. Entonces, sí, tabacalera se puede abordar desde el mundo del arte. Lo interesante no me parece es que se justifique cua proyecto artístico, sino que se justifique cua novedad artística, sino cua realización verdadera de lo que se le exigió al arte desde el momento cero, si quieres. O sea, es decir, esto a lo mejor resulta ser artísticamente más validable que lo que yo hago, digamos. Bueno, mañana me… ¿Seguimos? Sí, tenéis tiempo. Bueno, yo creo que también otra cuestión, justamente eso, en confrontar el proceso instituyente de tabacalera con otras instituciones, yo creo que la oportunidad de tener un espacio que ofrece un proyecto contracultural, y cuando digo contracultural lo digo en el sentido de que desde aquí se están manejando unas líneas de trabajo, de actuación, como es la cultura libre y compartida, el procomún, lo no privativo, etc., que no se están dando en otras instituciones culturales madrileñas, pues que de repente se abra este espacio, ¿no?, de contracultural y de autonomía, no creo que… o sea, no solamente es algo que pueda ofrecer nuevas plataformas para nuevos modos de producción, sino que además con la que se nos viene encima en cultura, después de las elecciones, claramente el partido que va a ganar las elecciones en su programa electoral apuesta por la industria cultural y por la desaparición del apoyo público a la cultura sustituida por un mecenazgo particular o empresarial, vemos que las cosas tienden hacia un contexto en el cual el artista o el agente cultural va a ser explotador y explotador de su propio proyecto como empresa, ¿no? Y precisamente creo que espacios como este van a ser necesarios para salirse de esa lógica que viene con fuerza y que viene imponiéndose. Bueno, en ese sentido yo creo que… de hecho son conversaciones que a veces hemos tenido, ¿no? Esta bacalera tiene la posibilidad de cooptar toda una retórica de política cultural que vamos a estar escuchando de manera cada vez más insistente por parte de los estamentos que tradicionalmente ha sumencionado la cultura en España, que tiene que ver con la efectividad, la capacidad de gestionar responsablemente los recursos, etcétera, etcétera, y con una cosa que les gusta mucho a los gestores culturales que se llama el impacto social. Es decir, incluso jugando a adoptar el lenguaje… No sé si podemos decirle el enemigo, pero es decir, o sea, jugando a adoptar un lenguaje que nos pueda hacer muy foráneo, esta bacalera podría ganar la partida legitimadora, creo que con bastante poco esfuerzo. Otra cosa es que el argumento esté abierto a que gane quien mejor lo articule o en su lugar quien más poder tenga, pero bueno, no sé si el ser los más justos nos consolará de alguna manera. Bien, yo también, es decir, me gustaría quizás aquí ejercer un poco de abogado del diablo, no mucho, pero justamente ya que estamos en un apartado en el que estamos viendo esta relación entre el proceso de tabacalera y ciertos modos o ciertas prácticas de arte. Sí que me gustaría señalar, y es algo que además va un poquito más allá de la tradicional desconfianza entre artistas y activistas, sí que me gustaría señalar las críticas que desde cientos sectores de los agentes artísticos, culturales en Madrid se han lanzado a la tabacalera. Agentes que además en un momento dado podrían ser cómplices, como podía ser el caso de Tomás Ruiz Rivas, del Ojo Atómico o de Karino Beslager, en el cual un poco la crítica que se está vertiendo hacia Tabacalera es que se están dando una atención cultural básica de una manera gratuita liberando a cualquier institución pública de hacer esa labor. Y por otro lado, incluso, peor todavía, por parte de Karino Leslager, por ejemplo, en un texto decía que aquí se estaba confundiendo un poco cultura libre y compartida con una precarización de las prácticas culturales. Entonces, yo creo que también esto es un punto para pensar, porque realmente desde esos agentes que podrían ser cómplices en un momento dado se están lanzando esas críticas, claramente además hacia los modos de producción, cuando justamente tenemos además también en el documento de Tabacalera que los distintos tramos del proceso, financiación, producción, realización, exhibición, difusión, son una misma cosa. Por un lado parece haber una ceguera, no sé si más o menos consciente o inconsciente ante los presupuestos de Tabacalera, pero por otro lado creo que también estos discursos deberían de atacarse, que no deberían de hacer mayor fortuna. Porque también yo creo que frente a esta situación que estábamos hablando de un avance de la industria cultural y casi como la única salida, también se van a empezar a identificar los procesos de autogestión como una manera barata para producir cultura en contextos de crisis. Y yo creo que eso también un poco nos sacaría del cuadro. Sí, bueno, la verdad es que el debate sobre la precariedad seguramente que no supera porque podríamos estar hablando de él toda la noche. Lo que sí me parece incontestable es que, digamos, la beligerancia con la que se han articulado algunas críticas a Tabacalera, mientras que otros agentes que podrían ser acusados de precarizar con la misma o con muchísima más base o más fundamento, permanecen exentos o se les deja tranquilos. Sí que creo que hay como un nerviosismo general del sector porque, bueno, todos los que trabajamos o hemos trabajado en la gestión cultural así llamada en España, lo que estamos viendo es una transformación radical para todo el mundo. Lo que se nos viene encima, absolutamente indiferente a quien gane las elecciones, es un giro hacia los modelos angloamericanos de patrocinio privado, de mercantilización y de, básicamente, captación de los fondos públicos que queden para, digamos, cuencas muy privadas. O sea, el mundo del arte en muchos sitios alimenta un circuito de mercancías bastante exclusivo, bastante, digamos, selecto, al que puntualmente se nos deja acceder al resto de los mortales, pero cuya función última se aleja de este primer deseo emancipador y, no sé, o sea, se convierte en aquello que Adorno llamaba la mercancía absoluta, no es simplemente un circuito de compra y venta, exposición y circulación que se complementa a sí mismo. El momento bisagra este que tenemos, o sea, yo creo que, sinceramente, si no otra cosa, Tabacalera lo que ofrece es la constatación absolutamente irrefutable de que sería posible hacerlo de otra manera. Y el hecho de que esto, además, digamos, no cueste mucho dinero, lejos de ser terrible, en realidad es una gran fortuna. Otra cosa es cómo hacemos esto, que no cuesta mucho dinero sin que todos nosotros muramos jóvenes y exhaustos porque nadie nos alimente. Pero, en cualquier caso, para mí esta es como la fortaleza en este momento concreto de Tabacalera, que es presentar un contramodelo. Es decir, o sea, ustedes alegan que lo único que nos queda es abrir una ley de mecenazgo absolutamente reaccionaria, absolutamente orientada a que los sectores, bueno, como siempre más privilegiados, se beneficien de una fiscalidad diseñada a medida y nosotros proponemos que la cultura se puede preservar a pesar de las circunstancias, simplemente cambiando el chip. Es normal, por otro lado, que esto genere intranquilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, Yaiza. Luego quizá podamos retomar cosas de las que han salido en el debate, esta tensión entre lo gratuito y la precariedad, por ejemplo, seguro que es una preocupación de más gente. Y, por otro lado, que es una preocupación de más gente.